Impulsar a moción de censura contra la ministra de minas por polémico informe El senador de Centro Democrático Miguel Uribe pidió a las demás bancadas en el Congreso que se sumen a su propuesta de debate de moción. Una tormenta política se armó tras la revelación periodística de 6am de Caracol Radio que señala que el informe que presentó la ministra de minas Irene Vélez en Suiza sobre las reservas de gas en el país registra inconsistencias. Desde sectores políticos del Congreso han pedido la salida de la funcionaria del cargo. Incluso el senador del Centro Democrático Miguel Uribe anunció que promoverá una moción de censura contra la ministra Vélez de quien dijo está poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Entre comillas se acaba de hacer público que la ministra de minas y energía Irene Vélez ha presentado un informe falso y engañoso para justificar la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Dice este informe falso de que Colombia cuenta con reservas de gas garantizadas hasta el 2037, pero fue desmentido por los mismos funcionarios del ministerio que aseguran que solo son 7 u 8 años de reservas garantizadas y que por el contrario Colombia requiere más de 200 nuevos contratos de exploración de aquí al año 2040 para garantizar la soberanía energética, dijo el senador Uribe, cierra comillas. Añadió que, abro comillas, la ministra Irene Vélez y el presidente Gustavo Petro están poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la soberanía energética. Es por eso que apeló a la responsabilidad de mis colegas, congresistas y al compromiso que tenemos con los colombianos para que todas las bancadas nos unamos en un debate de moción de censura y pidamos el retiro del cargo de esta ministra responsable. Ya cumplió con su periodo de prueba y fracasó, cierro comillas. Va a señalar que el senador de cambio, laical David Luna, también le pidió a la ministra que renuncie al cambio.